Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy tengo un video muy especial por el cual estoy muy feliz porque es una información que para mí ya estaba perdida. En el mes de noviembre del año pasado viajé a Los Ángeles para traerles a ustedes un contenido bastante especial, para probar autos muy especiales a los que quizás no tengo acceso aquí en México. También para visitar lugares que no existen en ninguna otra parte quizás en Latinoamérica o quizás ni en Europa que estar en Los Ángeles, una ciudad que tiene muchísima cultura hacia los autos. Entonces fue un viaje increíble, generamos un contenido brutal y desafortunadamente yo cometí un error que me ha hecho la culpa toda, 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 toda y fue que toda la información que generamos la guardé en un disco duro que era nuevo y no le hice backup. El disco duro falló, se perdió toda la información, ya lloré, ya patalé, pero lo increíble de hoy es que encontré información de ese viaje. Sí, no mucha, pero algo suficiente para mostrarles a ustedes un poco de lo que fue ese viaje y del propósito de ese viaje y de lo que se viene. Así que no se diga más con ustedes, el primero de una serie de videos que recuperé de ese viaje en noviembre. Disfrútenlo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy estoy en un lugar muy especial. Aquí detrás de mí es la entrada a un lugar que fue creado desde el corazón, con pasión para todos nosotros los que amamos los autos. Un espacio donde vas a poder venir y compartir con todos aquellos igualitos a ti que te encantan los autos. No se diga más. Bienvenidos a The Motoring Club. Mis amores, y aquí estoy con Michael. Él es el fundador de The Motoring Club. Vamos a hacerle un par de preguntitas que nos cuente de qué se trata todo esto. Y pues nada, compartir con él y que le vean su cara también. Escuchen la pasión que tiene él por todo este tema de los autos. Michael, gracias por abrir las puertas de tu lugar. Esta es una idea increíble. Quiero que te diga la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué The Motoring Club? So, you know, basically the reason why I took the plunge and started this all was in LA, there are a ton of car enthusiasts, there's a ton of passion around cars, and there's a ton of events. So, every weekend there are dozens of events all over Southern California, but I realized that no one had created an actual physical brick and mortar space for people to hang out seven days a week. So, I wanted to take kind of the cars and coffee idea and create a permanent home for it. A home. Oh, I love that. So, I wanted to, you know, harness all of the great community that's, the car community that's in LA, but give it a home and be able to build the community through this space and, you know, combine events and co-working and anything else we could to, you know, kind of have a fun home for car enthusiasts in LA. I love it. I love LA. And thank you for, for giving us that, this space. Yeah. Thank you so much. Appreciate it going. And, um, what are the main, I mean, like, it is a club. It works as a club. Yeah. You pay like a fee and then you are able to, to be here, assist the events, but, I mean, like in a few worlds, like sharing, what is the sharing? Like you share, I mean, do you guys have like tolls or what happened here? Yeah. I think, I think one of the, a lot of times when people think of a club, they think of something that's like very exclusive, you know, country club or something that, you know, you have to prove, you know, how much you have or how many super cars you own. We want to take that concept, but make it much more inclusive and casual. So members pay a monthly fee, but it's $80 a month. So it's something that, you know, we can attract a wide range of, of enthusiasts and really make it about people. So people pay the, the membership dues to join, have access to the space, and then it allows us to really curate, um, a lot of different events. So we'll do, you know, F1 race viewing on Sunday, uh, cars and coffee, drive and movies, happy hours. So our goal is to really open the doors, host fun events that bring the community together, and then we kind of let it all go from there. So once you, you know, attract the members, bring them into the space, then, you know, friendships form and ideas happen. And, you know, that's kind of how we've grown. Completely. We allow people to give us feedback and bring ideas to us, and then we execute on them. It's kind of a creative space also. Yeah. Creative networking, sharing, passion. Yeah. No se dan cuenta, pero tengo una sonrisa aquí de oreja a oreja debajo de este. Um, well, Michael, thank you again. Thank you for opening, opening your, your, your home to us here to, to film it and to, to show it to more people. And we wish you the best. And when we come to live in, 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 in LA, definitely we will be a part of the family. Yeah. Now you have a home base here. Thank you so much. Yeah. Thanks for coming. Thank you so much for opening the doors. of the Motoring Club en LA que lugar tan increíble y les recuerdo que este es el primero de varios de esta serie de videos que recuperé digámoslo así porque no están completos pero si se va a lograr vivir algo de lo que fue y lo más importante de este video es esto que les voy a decir aquí en este momentito porque ese viaje lo hice digamos fue el primero con la intención de traer contenido distinto pero este año bueno vamos a ver cómo va el tema de la pandemia pero este año la intención es que para el mes de noviembre diciembre o enero del año que viene voy a volver a hacer un viaje de estos no sé todavía qué parte del mundo pero la idea es conocer este tipo de lugares este tipo de personajes también probar otros autos distintos a los que quizás no tenemos acceso aquí y no voy a ir yo sola uno de ustedes me va a acompañar así que estén pendientes porque poco a poco les voy a ir contando qué es lo que hay que hacer para poder participar y acompañarme en el próximo viaje como ven bueno mis amores los quiero muchísimo y espero verlos en un próximo video se cuidan bye y Gracias por ver el video.